La silencio es el momento para preguntarme Si es que al pasar tanto llegue es poco difícil de olvidarme Y me pongo en el camino de construcción De casa hasta el final de abajo Y la silencio es la ilusión Pero un ciclo insolente Y la luz de la gente se reclamó de repente Como es que supuestamente es la ilusión Y la silencio es la ilusión Como es que supuestamente es la ilusión Y la silencio es la ilusión Y la silencio es la ilusión Y la silencio es la ilusión Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad ¡Escarito! 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 Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad ¡Escarito! 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 ¡Escarito!